de las dificultades técnicas, pues continuamos. Doctor, es la licenciada doctor Miguel Morales Tollo de la Universidad Central del Este, son dos universidades dominicanas que trabajamos en conjunto en este trabajo. Estrategia didáctica de emergentes, pluralidad virtual, y bueno, quiero traer a colación dos presentaciones que se han hecho esta mañana. La del doctor Jairu Tate, que nos decía bien claramente que había que incentivar al estudiante y hacerle ver que podía lograr realizar alguna investigación o alguna documentación de un trabajo. Eso también va a ser una de las vertientes que nosotros vamos a manejar. Y esta última presentación del doctor Recio que acaba de mencionar, que había una gran diferencia entre las universidades virtuales y la virtualización de las universidades. En nuestro caso, nuestras universidades trabajaban presencial, tenían un componente virtual, pero era solamente en algunos casos, no era algo que nos regíamos por ello. Sin embargo, producto de la pandemia que azotó pues toda la humanidad, nos hemos visto inmersos. Antes el uso de las tecnologías de información y comunicación que teníamos que utilizar, pues producto de la misma innovación, pero no era el componente medular. a la hora de hacer la transmisión de un conocimiento, a la hora de impartir alguna clase. Con todo este revuelo y toda esta transformación, pues nos tocó reinventarnos. Nos tocó reinventarnos y es cuando, bien decía el doctor Recio, que las universidades virtuales cuentan con toda una gama para poder impartir sus clases, mientras que las universidades que estamos apenas en virtualización, pues contamos con algunos de esos recursos y otros estamos aprendiendo. De allí entonces nace esa necesidad de unas estrategias didácticas emergentes, específicamente para la enseñanza de la química. En el caso específico de este trabajo, se desarrolló en la Universidad Central del Este, ubicada en San Pedro de Macorís, República Dominicana, y fue dirigido a los estudiantes de licenciatura en química orientada a la educación secundaria. Por su parte, en la Universidad Dentista Dominicana, en la sede, ubicada en Monado, también en República Dominicana, se le dirigió estas mismas estrategias a los estudiantes de licenciatura en biología orientada a la educación secundaria. Todas las estrategias fueron impartidas en área de química. Estas son las licenciaturas que ellos estaban cursando en ese momento. Química general, química inorgánica, química orgánica y bioquímica, fueron las asignaturas a las cuales se les aplicó esta estrategia en ambas universidades. La enseñanza de la química en tiempos de pandemia ha sido, al principio, realmente un cambio. Un cambio fue brusco, no fue opcional. Fue algo que tuvimos que hacer porque no había otra opción. Y ya que estamos allí, pues, Engineering News publicó el año pasado otro docente que iba a aplicar virtual, si no lo había hecho antes. Publicaron una encuesta, le hicieron una encuesta a numerosos docentes que tenían más de 20 años de experiencia apostando a todo lo que virtual. Y de allí derivó ocho retos que tenía el docente que iba a impartir bajo esta modalidad. Nosotros trajimos tres que consideramos fueron los más importantes para nosotros en este trabajo. El primero fue familiarizarse con las herramientas. Dije, pasamos a la modalidad virtual. Era necesario la familiarización con estas herramientas. Y sobre todo con las características y beneficios. Un segundo reto era sentir significado para poder generar un producto de calidad, una educación de calidad y hacer sentir al estudiante que el proceso era menos engorroso de lo que él creía. Nosotros teníamos que realmente identificarnos con lo que estaba ocurriendo. Por supuesto, al principio no fue fácil, no fue fácil, pero una vez que nosotros comenzamos a documentarnos y a leer que existían ya muchos años de experiencia comprobada, que mucha gente, pues, con gratas experiencias, nosotros también decidimos sumergirnos en este proceso. Un tercer reto que consideramos importante era el de establecer una comunicación efectiva, donde al principio el estudiante no se sintiera abandonado. Bien lo decía el profesor, el doctor Recio decía que ellos tenían, que permitió llamarse un ángel de la guarda, un tutor, donde el estudiante se sentía acompañado. Creo que esta es una de las cosas por las cuales no fracasa de repente el sistema de la modalidad virtual en nuestras universidades, porque siempre estamos en constante comunicación con él. No tomamos sin que la calidad y el sin necesidad de un repositorio de documentos, en el caso de las plataformas. Según Sánchez, en el 2020, ser un docente online no es solo cambiar la clase presencial por una online, no es solamente enviar documentos electrónicos o crear foros para mostrar información adicional a la clase. Un tutor virtual debe reinventarse para aprovechar las estrategias que ofrece la tecnología. Es decir, con todas las estrategias, con todas las herramientas que pueda ofrecer la universidad, que su estudiante pueda desarrollar un mejor aprendizaje en un medio virtual. Y esto lo logra a través de propuestas de enseñanza, sean innovadoras, que sean, que se sumen a la realidad del estudiante. Y que además le permiten consolidar su aprendizaje, por supuesto. Para considerar una emergente es necesario romper muchos paradigmas. No nos tocó a nosotros romper el paradigma de la presencialidad, porque eso fue a nivel mundial. Todos tuvimos que estar inmersos en esto de la modalidad virtual. Así que esa parte como que era la más difícil y no nos tocó a nosotros. Sin embargo, una vez que estábamos allí, luchar con la resistencia al cambio fue un poco difícil, pero siempre asumiendo los tres retos de sentirse cómodos e identificarse con lo que se está haciendo, se pudo lograr. Para que una estrategia se considera sea emergente, es necesario que pase por tres pases. Y la de nosotros fue así. Nuestras estrategias fueron así. La primera fue la detección del problema. La segunda, desarrollo de propuestas. Y por último, la aplicación. La detección del problema vino por la realidad social y tecnológica de nuestros estudiantes. Nosotros comenzamos, comenzamos el proceso de educación bajo la modalidad virtual, la enseñanza de la química específicamente, y comenzamos a notar que muchos estudiantes se comunicaban con nosotros porque tenían una realidad social que de repente, de manera presencial, no la podíamos observar, no la podíamos notar. En este caso, ellos, como ya no estaban en la universidad, que les ofrecía, la universidad en los campus, ofrecen acá estas dos universidades, el internet para los estudiantes, salas de computación, en caso que ellos necesiten, pues el uso de computadoras, ofrece las aplicaciones para el arqueo de documentos, como la EXCO, por ejemplo, ellos tienen, la universidad ofrece todo esto. Sin embargo, ahora que ellos no están allá, se enfrentan a su verdadera realidad. Algunos están en montaña, otros están en sitios rurales, que no llega mucho, pues, la conectividad eléctrica, otros no tienen, no tenían computador, por ejemplo. Entonces, veníamos cargado de una serie de ideas de laboratorio de realidad aumentada, de realidad virtual, de todo, y nos encontramos con una realidad social y tecnológica que nos costó entonces asumir. Sin embargo, comienza después de esta evaluación el desarrollo de una propuesta, es decir, la selección de programas y aplicaciones que cumplieran básicamente con dos funciones. La primera, que la mayoría fuese gratuito, o en su defecto, que fuera fácil acceso, de forma que los estudiantes, ellos tienen la particularidad que a veces pueden comprar el internet por lo que llaman paqueticos, o es decir, por algún tiempo, por 24 horas, o por alguna capacidad, y de esa manera iban a poder descargar ya las aplicaciones que nosotros le íbamos a indicar y podían resolver sus asignaciones. Y por último, por supuesto, la aplicación que con esto queríamos lograr era la adaptabilidad y el aprendizaje significativo. La adaptabilidad, por supuesto, del estudiante, es decir, esa capacidad que él iba a tener de responder adecuadamente frente a cualquier situación del entorno, que era lo que mencionaba el doctor Utate, que se llevaba hacia la metacognición. Era algo, es algo difícil porque es algo que hay que trabajar, pero con este tipo de estrategias comenzamos ya, por lo menos, a ver evidencia que nuestros estudiantes se están adaptando al proceso. Lo mismo la adaptabilidad del docente, por supuesto, es reinventar la educación bajo la modalidad virtual y de la circunstancia, estudiando la circunstancia de cada uno de los estudiantes. Vamos a compartir con ustedes las estrategias de mayor impacto en la enseñanza de la química a través de la modalidad virtual. Son cinco las que vamos a compartir con ustedes en esta mañana, porque, bueno, producto del tiempo, estas fueron las que más impacto lograron con los estudiantes. Hay otras más y hay, después de estas, han ido evolucionando, de hecho, otras. Nos hemos encontrado con algunas que no han generado gran impacto, así que vamos a compartir nada más algunas. Vamos a comenzar con las infografías. Las infografías son cápsulas de información que permiten al estudiante la documentación, pero no solamente la documentación, sino que al tener la asignación de realizar o de seleccionar un tema y representarlo solo en una lámina, les ha permitido a ellos discriminar la información que realmente es medular con aquella que es complementaria. Es decir, son capaces de organizar la información, documentarse principalmente, organizar la información, sintetizarla, además resumirla y plasmarla dentro de una lámina. Para ello, nosotros les sugerimos siempre utilizar PowerPoint, que es un programa pues gratuito, está con Office. Y para el caso de las imágenes, utilizar Pixabay. Pixabay no es gratuito, pero solamente se puede entrar, se puede, este, con internet para descargar imágenes y videos. Las da de muy buena resolución y tiene una sección que es gratuita. Entonces, hay una sección que es bajo licencia, pero la sección gratuita les ofrece suficientes a ellas imágenes de muy buena calidad y que solamente tienen que descargar. El resto lo pueden hacer completamente en PowerPoint. Y toda esta documentación, pues todavía ellos tienen algunos libros o pueden ir haciendo, este, un arqueo de documentos que puedan tener a la mano. Nosotros también les brindamos información y dejamos en plataforma cualquier documento sugerido. Para el caso, este, de la tabla periódica, específicamente nosotros diseñamos o le enviamos a diseñar a los chicos una serie de stickers. Los stickers son utilizados en WhatsApp, últimamente se han convertido en tendencia y hay una aplicación que se llama Sticker Creator. que puede encontrarse fácilmente en Google Play, en cualquier teléfono Android. Esta aplicación penetra con fotografías y tabla periódica. Ellos utilizaron los elementos de la tabla periódica para diseñar alguna frase. Esta frase debía tener coherencia, por supuesto. No debía utilizarse ninguna letra ni suprimirse ninguna letra. Esto los llevó a elaborar la lista de todos los elementos de la tabla periódica y en la medida que construían la frase pudieron ir entonces tomando o aprendiendo símbolos químicos que necesariamente no siempre se utilizan, no son los más utilizados. El caso de los actinidos, los lactánidos. Pero ellos, en afán de crear una frase, pues comenzaron a utilizar todos los elementos de la tabla periódica y de esta manera crearon sus stickers. También crearon memes, pero en eso estamos trabajando todavía porque hay que direccionarlos un poquito mejor. Pero les llamó mucho la atención y luego pues, profesora, podemos compartirlo. Por supuesto, eso son sus creaciones. Ese trabajo es de ustedes y pueden hacerlo. Este caso específicamente se trabajó para el Día del Amor y la Amistad, se tomó ese como referencia, esa fecha y con los elementos de la tabla periódica. Fue muy, muy de verdad para ellos, muy significativo. También la elaboración de short, reels o videos tipo TikTok. Los short son los videos cortos de YouTube, ¿ok? Son videos cortos que normalmente hace la gente, pues que como redes sociales de su vida o cualquier otra circunstancia, nosotros lo hemos aplicado a la química. Este reels, en el caso que sea Instagram o videos tipo TikTok, que de ese voy a hablar un poquito más adelante. Para ello, pues, utilizaron PowerPoint, Pixabay para los, las imágenes o los videos que necesitaban. ChemSketch, que también es un programa gratuito para el diseño de moléculas. Algunos utilizaron Pautun. Pautun tiene la, la ventaja que tiene también una parte gratuita, aunque sale una marca de agua, pero también es gratuito. No necesariamente tenían que tener la versión bajo licencia o la versión pro. InShot también fue un programa que utilizaron. Canovio también le da opción gratuita, tiene opción de pago y opción gratuita. En el caso de algunos estudiantes que no quisieron grabarse ellos, sino grabar la pantalla de su computador, ahí sí les sugerimos A2B Capture, es un programa totalmente gratuito también, que graba todo lo que tiene la pantalla del computador. La mayoría lo utilizó. Todavía tuvimos estudiantes que para el momento de la asignación no tenían computador, se les dañó cualquier otra circunstancia, estaban comunicándose a través de su teléfono celular. Entonces ahí sí, pues ellos trabajaron su presentación desde el teléfono y les sugerimos, sugerimos, perdón, descargar AC Screen Recorder, es una aplicación que también aparece en Google Play, cualquier Android, para grabar la pantalla del teléfono y de esa manera ellos pudieron utilizarla. Si tenían iPhone, pues lo podían hacer. No nos con ninguno con iPhone, pero los chicos que no tenían ese momento computador pudieron hacerlo con este programa, que también es gratuito. Simplemente lo descargaron y era pues totalmente gratuito. Obtuvimos videos de menos de un minuto con información relevante. Ahorita no los puedo proyectar, pero se hizo una feria científica en nuestra universidad y allí fueron proyectados. Lo utilizamos específicamente para aquellas curiosidades que ellas tenían, que de repente en clases no pudimos tratarla con mucha amplitud. Acá yo trae dos ejemplos que ocurre cuando enciendes un fósforo, por ejemplo, y en menos de un minuto ellos explican la química que hay inmersa en esa reacción. Lo mismo que aunque no se ve el título, el primero es por qué se madura la fruta al envolverlo pues en una bolsa plástica. Todo eso se explica en menos de un minuto. Entonces, que los estudiantes ya realicen su documentación, que ellos tengan toda esa gama de herramientas y que sepan ya discriminar la información que necesitan de la que no en menos de un minuto, es un avance realmente importante. Otra de las estrategias que nosotros aplicamos, esto fue más que todo al principio, al principio y fue un poquito más dirigido a química general, fueron las prácticas de laboratorio. Las prácticas de laboratorio, cuando estábamos estrictamente en la modalidad virtual, se realizaron con material accesible, material del entorno. Se les dio primero la parte de normativa, por supuesto, de reglas, que es de todo dentro del laboratorio, normas de seguridad y después la selección de práctica que hicimos pues el doctor y mi persona, donde de repente no se liberaran gases que fuesen a generar algún tipo de alergia, de toxicidad, porque ellos lo iban a hacer en sus casas. Entonces de esta manera ellos no fueron pasando las fotografías de cómo habían armado sus prácticas de laboratorio. Todo esto fue más que todo ciencias naturales con el entorno. Fue material siempre de fácil acceso. Ellos a través de sus fotografías prácticamente nos invitaron a sus casas. Acá podemos ver cómo armaban sus laboratorios, algunos obtuvieron respuestas, los antes y los después, en el caso de un indicador ha sido base. Fueron realmente prácticas cualitativas. La parte cuantitativa, si era necesario, se hacía teórico. Ya estamos en modalidad semipresencial, así que nuestras prácticas ya vuelven a ser nuevamente las prácticas que están regidas pues a nivel universal para un futuro docente de quimio. Pero mientras tanto, nuestra solución temporal y que ellos sintieran que de verdad estaban recibiendo una formación, fue de esta manera y las reacciones fueron totalmente positivas por parte de los estudiantes. Pues nuestra última estrategia, y los queremos realmente invitar, ha sido la página oficial de la UPAC. Es una página que tiene suficiente contenido actualizado. La UPAC es el organismo que rige todo en cuanto a nomenclatura y tabla periódica se refiere. Es decir, que es nuestro órgano rector. La UPAC lanzó antes de la pandemia el Periodic Table Challenge. Está en su página. ¿Qué producto de la pandemia decidió dejar abierto? El Periodic Table Challenge 2.0 viene, está en cuatro idiomas distintos y el español es uno de esos idiomas. Consiste en seleccionar un elemento avatar, un elemento que lo va a identificar al estudiante o al participante, no importa pues cuál elemento sea, es el elemento de su preferencia. Viene en tres niveles, el nivel básico, el nivel intermedio y el nivel avanzado. Son diez preguntas acerca de los elementos de la tabla periódica, no necesariamente del elemento avatar, pueden ser de cualquiera. Lo más interesante es varias cosas. Primero que no es contra el tiempo. Está disponible pues a cualquier hora que el estudiante lo puede hacer. A pesar que no es contra el tiempo, algunos estudiantes manifestaron que no sabían la respuesta y realmente que la habían googleado. Ellos fueron muy sinceros porque no sabían la respuesta. Sin embargo, algo que tiene, un punto a favor que tiene el Periodic Table Challenge es que las respuestas no son, que se pueden encontrar muy fácilmente. Es decir, hay que leer. Hay que leer primero para poder emitir una respuesta, además que es de selección simple. Es decir, hay otras posibles selecciones que no son la correcta y que se parecen mucho. Entonces, esto llevó al estudiante, a algunos estudiantes que se sinceraron y que fueron a googlear, a también, por lo menos, poder leer el documento y poder estar en conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Ya me decían, profesor, a mí más nunca se me va a olvidar esta pregunta que me hicieron, porque fui y la googleé y no la encontré tan rápido. Bueno, algo interesante que tiene el Periodic Table Challenge es que emite un certificado por parte de la UPAC, lo podemos ver acá. Perdón. Emite un certificado por parte de la UPAC con su nombre, por supuesto, la fecha y la ciudad. Algo significativo es que el elemento avatar que escojan, luego la UPAC, aunque parezca sencillo, realmente fue algo muy emocionante para ellos, incluso para nosotros. La UPAC toma ese elemento avatar y lo ubica dentro de un mapa mundi que tiene, en el mapa, ¿verdad?, del país donde usted se encuentra. Cuando nosotros descubrimos que salió el Periodic Table Challenge, nos dimos cuenta que en República Dominicana no había ningún avatar. Ya tenía solamente algunos meses el Periodic Table Challenge, pero no había avatar, entonces, pues, bueno, profesor Morales, vamos a incentivar a los estudiantes que lo hagan y luego, pues, ubiquen el avatar. Y eso a ellos les llamó mucho la atención, sobre todo cuando se fue llenando el país de sus avatar. Miren, profe, ahora sí está República Dominicana, ahora sí lo vamos a poder hacer. Para poder emitir un certificado debe tener un 60% de aprobación. Debe responder satisfactoriamente 6 de las 10 preguntas para poder emitir su certificado. Nuestros estudiantes lo consiguieron y de verdad que eso a ellos les encantó. Sugerimos también esta página para todo lo que es actualización en cuanto a tabla periódica se refiere. Este, no pudimos traer más, más estrategia por lo que les decía, por cuestión de tiempo. Pero también tenemos seminarios de actualización de tabla periódica y a ellos también les ha parecido significativo. Siempre están en la página de la UPAC y allí es donde van a ir a consultar cualquier modificación que ocurra tanto en tabla periódica como en nomenclatura. Ok. Logros obtenidos, bueno, nosotros podemos sintetizar algunos, la participación activa. Este, ellos estaban como un poquito esperando a ver qué íbamos a hacer, cómo va a ser esto de la química, será verdad, será mentira, química en modalidad virtual, qué será esto. Y luego ellos comenzaron a ver que las estrategias los incluían y los tomaban en cuenta. Entonces la participación fue cada vez, pues, muchísimo más dinámica, muchísimo más activa y la comunicación con nosotros también. La comunicación en todo momento, que si puedo, que no puedo, y más adelante voy a hablar un poquito más adelante, cómo fue evitándose todas esas justificaciones que siempre daban para realizar la tabla. La adaptabilidad fue algo que que cobró mucha fuerza en este trabajo, o la adaptabilidad del estudiante, es decir, esa capacidad que él tenía de responder adecuadamente en un contexto. Él encontró su contexto, sintió que no podía, y ahí entonces tomamos la palabra del doctor, del doctor Tate, que decía que hay que hacerlo sentir que pueden, en su caso lo aplicaba la investigación, en nuestro caso, al aprendizaje de la química, por supuesto que se puede. Necesitamos entonces que aprendas a adaptarte al medio y a sacar, pues, lo mejor. Se logró la disminución en las entregas con retardo, era un denominador común. No sé usar la plataforma, comenzábamos a entregar con retardo, comenzaban las justificaciones. Cuando ellos vieron que nos comenzamos a meter en toda esa parte de su día a día, que son las redes sociales, que son la elaboración de tickets, pero con un componente académico, ellos comenzaron a sentirse identificados con las estrategias, con las tareas, con las asignaciones, y comenzaron a entregar a tiempo. Y, por supuesto, la actualización permanente, para ellos y para nosotros, en cuanto a todo lo que son herramientas, pues, digitales y herramientas que están disponibles en la web también. En conclusión, para nosotros ha sido realmente un aprendizaje significativo este trabajo, para ellos, para nosotros. Ya le dijimos, seguimos trabajando en esto. Hay estrategias después de estas que han evolucionado y que esperamos, bueno, que en algún momento podamos compartir también. Hay otras que simplemente han salido de circulación porque no rindieron los frutos que esperábamos. Otras están en transformación, que era lo que decía en el caso de los videos de TikTok, porque hay que delimitar un poco más el instrumento de evaluación. Esos indicadores del instrumento de evaluación hay que delimitarlos un poquito más, porque TikTok es una red social un poco más exhibicionista. Entonces, aunque tenía un componente académico, tenemos que mejorar y lo reconocemos, pero con un buen instrumento de evaluación, pues, todo se puede lograr. No me queda más que darle las gracias y, bueno, colocar nuestro correo electrónico para, estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias. Realmente va dentro de la línea anterior de ya, pero me ha aplicado más asuntos ya de la aplicación y un área puntual.